Bueno Facu, victoria contra instruido, ¿cómo lo viviste? Bien, la verdad que muy bien, muy contento de haber jugado 80 minutos Creo que el equipo con este partido no va a servir mucho para lo que viene Así que estamos trabajando para siempre ¿Cuáles fueron los puntos fuertes del fútbol que te da hoy? Creo que la confianza en el equipo, en la defensa, en el ataque Tratamos de jugar un poco simple, yendo para adelante y de pronto se viva un poco así